El nuevo reality show de la cadena Telemundo llamada La Casa de los Famosos sigue causando todo tipo de escándalos con el tremendo revuelo que aparece en cada uno de sus capítulos pero ahora parece ser que conforme más va pasando el tiempo estos momentos se vuelven mucho más candentes y es que tal parece que algunos de los participantes ya se les olvidó que los están grabando las 24 horas al día recordemos que hace días atrás hubo una gigantesca polémica que dio demasiado de qué hablar a Kimberly Flores la hemos visto muy cercana y muy cariñosa junto con Roberto Romano aunque recordemos que Kimberly está casada con Edwin Luna ellos incluso tienen hijos quien ahora sí de plano nos está quedando callada es Alicia Machado la ex modelo quien participa con Kimberly en esta competencia también le coquetea a Roberto y es por eso mismo que Alicia se le va con todo a Kimberly a pesar de que las famosas hablaron para arreglar sus contratiempos la rivalidad continúa en esta ocasión Alicia se quejó de que Kimberly anda sin bra por toda la casa y es que aquí pudimos ver que Kimberly mostró todo y por supuesto los hombres participantes felices de la vida Alicia le estaba confesando todo a la también actriz Gisela quejándose específicamente de que Kimberly dice ser una mujer casada y con hijos pero que después salga y se comporte de esta manera Alicia aseguró que las acciones realizadas por parte de Kimberly únicamente fueron un plan para ponerla mal a ella que esto es porque a Kimberly tampoco le cae bien a Alicia Machado y que por supuesto estaba aprovechando para que todo el mundo estuviera atrás de ella Alicia dijo que en su casa la educaron de otra manera que las señoras casadas tienen valores y tienen códigos que una mujer casada no llega a la cama con otro hombre que no sea su marido a hacerle cariñitos en el cabello y en la cabeza que a ella definitivamente no le gustaban las personas de ese estilo Los contratiempos entre Alicia, Roberto y Kim no se han resuelto El triángulo amoroso sigue dando muchísimo de qué hablar En el programa también pudimos ver como la Miss Universo y el actor canadiense se metieron a la cama y después de andar coqueteando por unos cuantos minutos Alicia por completo olvidó que había cámaras De repente ella se bajó un poquito la blusa para que el actor le viera todo Con esto lo que más sorprendió a los televidentes fue la reacción de Roberto Algunos aseguraron que a él no le gustó nada verle el pecho a Alicia sino que él reaccionó con sorpresa y hasta hubo usuarios que dijeron que a él no le agradó nada y que hizo cara de... Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye ¡Gracias por ver el video!